Bienvenidos, una edición especial de Sport & Golf, hoy sin golf, y como verán rodeados de caballos, porque estamos en un concurso épico en Alcalá de Henares. Me acompaña Ángel Cervillo, que para más señas es Teniente Coronel, como pueden ver aquí, ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días. Y Juan Fernández de Mesa, que pertenece a la empresa que gestiona todo esto y que se llama Avanza, ¿no? Avanza Eventos Psíquicos. Bueno, pues contad de que soy vosotros, contad quién es esto, porque yo, exceptuando que mi padre salió con las orejas cuando estaba en caballería y le volvían a hacer subir, es todo lo que sea de caballos. Dicen que no se cae el que no monta, o sea que... Por una cortada en rotas. Y el alférez instructor lo dijo, alférez Puerta, vuelva, ¿quién no da permiso para bajarse del caballo? Suba usted otra vez. Y ahí está. Eso es muy típico, eso es la equitación militar en su marzo. Es así. Bueno, pues mira, yo me voy a presentar a todos tus amigos y seguidores. Yo soy Ángel Cervillo Gastezi, soy Teniente Coronel de Caballería, y estoy destinado como director del Centro Deportivo Sociocultural Militar Alcalá de Henares, que es lo que se conoce como la Ípica de Alcalá de Henares. En pista, caballo número 18, oficiales en los escuarios, y en una serie de deportes, actividades de todo tipo, y en las cuales, digamos que la mano presentativa es el principal conjunto de diferentes escuarios. Y es el principio del siglo, el XX, no el XXI, pero el XXI. O sea, tenemos más de 100 años de estado ímpica a nuestras espaldas. Nosotros no debemos de parte de hoy, pero en el XXI, o en el XXI, o en el XXI, o en el XXI, o en el XXI, presenté siete veces olímpicos, seis actuaciones, siete veces intervenciones olímpicas, y para nosotros ha sido un reto recuperar este confuso ímpico. Este confuso ímpico, que ahora mismo se está celebrando nuestras espaldas, hace 15 años era uno de los concursos más importantes a nivel nacional que había en España. Se perdió por cuestiones que ocurren y ahora lo conseguimos medio reputuar el año pasado cuando estuvo en un campeonato y este año hemos querido retomarlo haciendo un concurso nacional, de entidad nacional, dentro de los concursos nacionales en varias categorías. Este año estamos haciendo un concurso nacional de dos estrellas, de dos frías y gracias a una serie de empresas, y ahora como queréis a Juan y nos contará Juan, pues la idea nuestra es que esto salga perfecto, con un juego en camino, y con la idea del año que viene, subir de categoría sería uno de los mejores concursos nacionales de la temporada y de su frutación. Vamos teniendo lo que cuente, cuida banchado, un poquito más la voz, que hay mucho ruido por aquí y quiero que salga lo más perfecto posible. Cuéntanos. Bueno, la verdad que nuestra empresa, Avance Eventos Cíclicos, nos dedicamos a una organización de competiciones, como su nombre indica, hacemos unas 30 competiciones al año, ahora mismo, nacionales, por todo España, y cuando Ángel nos llamó para colaborar con ellos en este concurso, la verdad que venimos encantados. Este concurso, como os ha contado, con una tradición impresionante, se hacía siempre la semana antes del Internacional de Madrid, venían todos los mejores géneros españoles a entrenar, porque hay muy pocas pistas verdes en España, pistas verdes como esta, de hecho, puede haber tres o cuatro, no más, en toda España, y la verdad que es recuperar un clásico del calendario en el que estamos encantados. Por encima, la persona que dirige todo esto es Ángel, que está perfectamente vinculado a la competición, tanto nacional como internacional, porque además es jefe de pista internacional, y domina esto como nadie, con lo cual nos lo ponen facilísimo, y es un tándem perfecto, la verdad. Está viendo en vuestra página web que incluso está ahí retransmitiéndolo directo a la pista. ...en tuyo, que ha sido el culpable de que esté yo aquí. ...ehh... ...y... ...a nivel nacional, ...y... 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 ...yo... ...eh... Iniciándome en este mundillo, aquí hay unos premios, de qué entidad estamos hablando, qué es lo que se está aportando, me seguro que habrá unos patrocinadores, mencionar los que se nos parecen. Es difícil encontrar patrocinio para temas deportivos y 19 para este también. Es muy difícil porque es difícil en todos los campos, el deporte hípico en general, pues viene un San Benito en nuestro país, en España, que la gente piensa que es un deporte muy elitista. Igual que el golf, por eso estoy aquí. Pues mira, yo les pongo un ejemplo, Mariano, que hay mucha gente que dice, el hípico es un deporte elitista, es el judito, yo digo toda mi vida rodeado de los troncales, entonces les enseño mis manos, estas manos, y digo, tú te crees que estas manos son de señorito, de andar tocando el piano, o no tengo nada, ahora me gustaría tocar algo, no, pues es un deporte muy duro en el que estás trabajando, en el que en otros sitios tiene una sensación o está más relacionado con el mundo del campo, aquí por aquí, y entonces todo esto lo que hace es que a veces te cueste mucho buscar sponsor, a veces políticamente no es muy correcto el que tiene una serie de entidades, hay unicamiento, ayuden, y gracias a Dios, pues hemos conseguido salvar, en este caso, muchas barreras, y hemos tenido bastantes sponsors. Luego vendrá Kiko, que es la persona que se ha encargado de, y Pedro de la Llave, que es la persona que se ha encargado de buscar esta sponsorización, y, pero bueno, hemos tenido aquí, sobre todo, dos importantes, luego Pedro nos dirá el resto de sponsors privados, hemos tenido la gran, la importante colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y luego del Corte de Vida, y nos ha ayudado mucho. Es importante, es difícil, pero es importante, los profesionadores, especialmente, hay que agradecerles que apoyen concursos bíblicos, porque gracias a eso podremos subir el año que viene de categoría, no es fácil al final... ¿Qué categoría tiene ahora el concurso segunda? Concurso nacional dos estrellas. Dos estrellas es una categoría intermedia, casi más del 70% del calendario nacional son dos estrellas, y subirlo a tres estrellas ya sería un éxito, porque en Madrid creo que habrá, por ocho o diez concursos, junto a la sesionada, ¿no? Se va a subir casi... En pista tenemos al caballero número 20, en el lado, montado por la persona, Paula Urgo, el Chile. La verdad, porque pusimos... Babilón, la termina su recorrido con cuatro puntos en el tiempo. Que no fuera lleno, 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 porque han recibido... 21, para ello, prevención, 22, olé, puta vez. 23, dorado, 20, al pañar, 24, por ciento. Porque somos los caballos, saltando sobre los mismos saltos. Ahora mismo hay pistas muy buenas de arena, como puede ser esta pista de ensayo, que también tiene unas condiciones estupendas. Que tenerla simplemente es pasarle un rastrillo y sigues funcionando. Le pasas una rastra y sigues funcionando. La pista verde tiene que ser muy cuidada para el concurso, ya que en las mejores condiciones, que el jefe de pista, que además es un jefe de pista que hemos traído de Navarra, que tiene categoría A, que no suelen poner concursos de categoría B, como pudiéramos decir, este tipo de concurso, ¿no? Por reglamentación, de hecho, a ponerlo, tenemos un lujo de plantera, ¿no? La verdad, que es intercambiado. Es que luego, todos los participantes, como bien ha dicho Juan, que nosotros quisimos cortar un número de jinetes por querer dar la mejor atención a todos. Al final ha sido imposible. Eso es bueno, no es una buena noticia. Hay que bajar a 100 caballos. Hubieran quedado fuera seguramente 100 o más. Entonces hemos tenido que restringir. Nuestra idea es intentar tener la capacidad... ¡Hombre, que parecen los parejas que están disfrutando! Que ponéis una cara de sufrimiento, macho, que es que vale porque nos gusta. Pero vamos, estoy convencido que el año que viene los 200 caballos... Pues está marcando el tiempo, como podéis ver. Ostensiblemente, además, con lo cual ya sabemos que hemos llegado. Y si os parece, ahora volvemos. Pero yo he de recordar algo. Tenemos un programa nuevo, un programa nuevo como este. Un programa nuevo en Puerto Banús, en el Hotel Guadalpín Banús. Un programa excelente en el que la primera edición ha sido con José Ángel de la Casa, que la recuerdo, lo he dicho siempre, y que ha tenido un éxito masivo de audiencia y que merece la pena que vayan a la Hotel Guadalpín Marús. La segunda edición del programa está al caer y va a ser con Pedro Domingo Castaños y Jorge Hermentero. Pues no se la pierdan ni se pierdan en Guadalpín Manús. Y además, recordar aquí, otros dos lugares que siempre estamos haciendo programas, que es donde vivimos desde hace tres años, y es La Carrera y el Doming House. No se lo pierdan, los mejores restaurantes del mundo mundial de Guadalajara. Volvemos ya mismo, chao. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. ¡Disfrútala! Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Segunda parte del programa, pero yo quiero mencionar antes que nada algo realmente importante. Hay una ciudad europea del deporte 2018, está muy cerquita de aquí, de Alcalá de Nades, que es Guadalajara. Merece la pena que se acerquen, hay 120 pruebas a lo largo de todo el año. No sé si hay de Ípica, pero seguramente sí. El comité de la Federación Española de Golf se reúne en septiembre, hay pruebas de fútbol, de baloncesto. La Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica fue hace dos semanas, vuelve a ver o el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica merece la pena. Y si quieren, porque dicen, bueno, yo lo que necesito es tener una propiedad cerca de Guadalajara, cerca de Madrid. Century 21 les va a resolver ese problema en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de España. Pero específicamente el Centro 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, que trabajan muy bien también en Marbella y en Barcelona, se lo van a poder resolver. Y me acompaña precisamente una persona que es jinete olímpico, nada más y nada menos, y que además vive en Barcelona y es de origen catalán. Hermoso, el nombre se me ha olvidado, majo. Albert, Albert Hermoso, efectivamente, discúlpame, pero esto es tan natural que así va. Y un amigo y además mazador de toros y aficionado también a la hípica, Tomás Luna. ¿Qué tal estás? Que repite, que repite. Bueno, ya estuvo en un programa. Yo creo que sí, yo creo que sí. Para que estábamos mejor entonados en aquel día, porque teníamos unas cervecitas, un aperitivo, aquí hemos estado un poco menos... Hay que mejorar estos programas. Bueno, Albert, cuéntame tu currículum, porque es espectacular. Yo no me lo sé, pero evidentemente no me acordaba del nombre, porque soy un desastre, así que como para acordarme del currículum. No, 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 bueno. Vivo de los caballos y el mismo currículum puede tener la mayoría de jinete que están aquí, con la excepción a los mejores de los Juegos Olímpicos. Pero, es decir, por eso, ¿no? ¿Qué tal? Hace, así significa, anecdóticamente, hace, la semana pasada, nuestro clame campeón de España de concurso completo, que es uno difícil. Bueno, muy anecdótico no es. Bueno, igual, así como un anécdota, pero... El curso completo sí se lo ve. Salto que ponga, salto que pongo contigo uno y... Y a ver, ¿se puede vivir con los caballos? Sí, se puede vivir con los caballos y cada vez más. En un país como esta España siempre ha sido un país de caballos. Y ahora, en estos últimos años, es una industria que está evolucionando y creciendo de forma bastante, bastante grande. Hay muchas personas que pueden vivir con los caballos como tú. Así es, pasar, todo concurso completo. Hay muchas variantes de vivir con los caballos, ¿no? Sí que es difícil vivir en la competición, pero se puede vivir en la formación, se puede vivir... Cuidándolos también, luego, como decía, ¿no? Toda la industria que va alrededor, cuando un caballo produce muchos sitios de trabajo, ¿no? El teleno, el pienso, el mozo, el impresor, el jinete, el legador, el veterinario, el fisioterapeuta, el rey... A ti no el fisio, claro. Si hay una industria que tiene un petimiento. Increíble, ¿no? No lo sabía. Es bueno conocerme. Me seguro que muchos de los que nos están oyendo ya lo sabían. Pero otros están aprendiéndolo exactamente igual que yo. ¿Y tú, Tomás, cómo, siendo un aficionado a los caballos, no te dedicaste a rejoner? Algo de lo cual también se puede vivir, ¿no? Bueno, ocasionalmente, la verdad que yo siempre he sido muy aficionado con todos los caballos. Y fue cuando me conocí el mundo del toro, que la verdad que fue que me impresionó bastante, porque sí que en un principio quise convalidar, pero luego sí me apasionó más el tema del toro. Y fue ya cuando empecé a torear que dejé un poquito de lado a los caballos. Y ya cuando terminé mi etapa profesional como matador de toros, que retomé. Retomé el tema de la quitación a nivel de funcionado y bueno. Bueno, te gusta esto, ¿no? Tú quieres... Sí, bueno. Es decir que, bueno, que estoy encantado ahora mismo de estar aquí, porque, bueno, estoy de la mano de Ángel Cerdido y compartiendo con Albert, que ayer estuvimos manchando un rato muy agradable. Él fue muy generoso porque simplemente una conversación, pues claro, de un finito de este nivel, pues, de la manera tan sencilla que tiene el reset, pues, la verdad que aprendimos un montón de cosas. Y bueno, estoy encantado de estar aquí pasando este video. Estoy sorprendido, estoy en una prueba en el campeonato de Ángel Cerdido y con corredores y con saltadores de él y que, ¿no? Con personas a Ángel Cerdido y es una institución... Sí, hay jinetes, hay jinetes, bueno, si no, Ángel, sin duda, es un hombre de caballos, porque es un hombre de caballos, porque esto es el jinete preparado dentro de la pista, porque es el jinete, no lo tienes muy definido, ¿no? Es un hombre de caballos, es un hombre de caballos, es capaz de montar cualquier tipo de caballo diferente, todos los ponen muy buen nivel. Y yo recuerdo que en mis... Ayer lo hablamos en mis... Hace 10 años me ayudó mucho, me dio clase durante una temporada. O sea, eres alumno, eres alumno de Ángel. Sí, y aparte del cariño que le tengo como persona, como maestro, como profesor y como maestro, fue un puntal muy importante y muchos de los consejos que me daba entonces los recuerdo a diario. ¿Cuántos años llevas en esto? ¿No habías de mí y aprendías a montar, no? Sí, y yo empecé muy tempranito. Lo que pasa es que es curioso también porque yo empecé montando mulas en mi pueblo. Sí, yo era el herrador, herraba las mulas y empecé ahí... Y así empecé. Es curioso. ¿Y en el tema profesional? En el tema profesional empecé... Yo nunca fui un muy buen estudiante y a los 17 años empecé pues como mozo de cuadras y si a los 18... Mi familia no estaba del 100% de acuerdo en que trabajara con caballos. Si a los 18 me hubieran dicho firma este papel y vas a ser mozo toda tu vida vas a trabajar con los caballos. Pero tampoco pedo la mitad no hubiera firmado. Entonces todo esto que ha ido viniendo después pues son regalos que te va haciendo la vida. Pero hay que tomar los recalzos. Y tu primera prueba y que te inicias ya como profesional, como amateur que empieza a pegar sus pasos. ¿Estamos hablando con qué? ¿Con 20 años? No, como la primera prueba que corrió fue que tenía 15, 16 años. Y me puso así que fui como espectador. Los dejanos no he ido a la parte de nada. Yo estaba un poco atascado en la pista de adelantamiento. El propietario me conocía. Y luego así el primer internacional tenía 21 años. ¿Y la prueba como olímpico llegas hace cuánto tiempo a las orientadas? En 2016. O sea, antes de ayer. ¿Y intenciones que evidentemente tienes para llegar a la siguiente? Espero, espero. Espero, dios mediante. Ahora este año estamos muy concentrados con los Juegos de Cuestros Mundiales que son en el Trion en Carolina del Norte en septiembre. Depende de que las operaciones lleven o no. Porque tenemos... No, que no me quito, tal vez. Pues que sean con los regalos, no lo podéis seguir, ¿no? Estáis trabajando para ello, estoy seguro de ello, ¿no? Tomás, a ver, tenemos que dejarlo aquí porque además tengo que dar un pequeño consejo ahora porque nos están marcando el tiempo y así que estamos ya en tiempo. Por cierto, si necesitáis comunicar lo que vosotros queráis a través de redes sociales, si queréis vender las pruebas y incluso vuestro currículum personal, hay una empresa que se llama Mi Negocio Web, que es el mejor negocio de internet que podéis hacer. Perdónenme, porque estoy todavía, desde el día 2 estoy con esto. Necesitáis una página web, unas redes sociales profesionales, un anuncio o incluso un vídeo puntero en esta radio y televisión, Mi Negocio Web os lo puede solucionar. Volvemos ya mismo con otras personas, porque aquí estamos cambiando, no solemos hacerlo así, pero está quedando muy bien. Cuídense ya mismo, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número... Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo, tercera parte. Les tengo que recordar una cosa. Hay un artículo mío que se llama Les invito a una cerveza en Soy Golfista de Colombia. Merece la pena que lo lean, porque además es una apuesta. En lo cual yo estoy seguro que va a pasar algo en la Raider, en ese tercer evento más importante del mundo después de las Olimpiadas y del Campeonato de Fútbol Mundial. Véanlo, les va a gustar. Que no saben cómo conseguir leerlo, no se preocupen. Soy golfista.com.co y ahí lo van a conseguir. Y en Tijuana también hay un artículo mío. Ya saben que es una revista física que se reparte en todos los campos de Colombia y Argentina. Y ahí lo pueden cortar. Pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Ya saben, yo soy así. Voy a ver si me acuerdo del nombre de estos señores. Paco Almanza y Laura Villal. Lo he dicho bien, lo he dicho bien, lo he dicho bien. Paco, encantado. Laura, encantado. Bueno, estos señores están aquí porque tienen muchas cosas que contar. Ella a nivel de empresa y tú a nivel de concurso, Paco. Ya tínete. Pues la dejamos empezar a ella, ¿qué chicas? Laura. Bueno, pues nosotros somos la empresa Yampoff. Llevamos la contrata de soluciones aquí de la Ípica Militar. Y nada, hemos organizado el concurso con diferentes patrocinadores que son el bar de aquí que se llama John Laza. El Corre de Inglés está patrocinado y además se ha hecho una favor increíble de decoración, de obstáculos, de las instalaciones. Se ha portado. Se ha portado muy bien, la verdad es que muy bien. Luego también hay dos empresas de caballos que son Equipende y Caleido. Caleido es de las torres de Madrid que están haciendo. Es uno de los que lo hacen. Y Equipende es una empresa que hay aquí de caballos. El comercio de caballos de salto. Que lo organiza Miguel Urpihuela, que es el director. Y la verdad es que nos ayuda bastante. También tenemos el ayuntamiento que se ha portado profesional, sobre todo el alcalde, Alcalá. Ayuntamiento de Alcalá de Nárez, mencionarlo, y el alcalde. Y el alcalde, Javier Rodríguez, que se ha portado muy bien con nosotros. Y luego tenemos más patrocinadores. Y a los que se te olvidan. Sí, totalmente. El Grupo Cuñado, que es una empresa aquí de Alcalá. También tiene una hípica cerca de Fuentesar, que nos ha llevado un poco hacia el asido, el antiguo alcalde de Alcalá, Javier Bello. Y luego otros patrocinadores que ha habido es la clínica dental de Fernández Osborne. También el padrador nacional, que nos ha patrocinado una prueba y además ha usado una habitación, al igual que el hotel AC. Sí, yo he oído hacia hoteles que estaba patrocinando una prueba. Sí, y luego una empresita que aquí de Alcalá, que es una guardería, se llama Reoleo, que además es amigo nuestro. Es la próxima prueba de las pequeñas. Y los piensos Zafanchuelo, que es el que... Y pa, termina aquí recorrido con cuatro puntos en el tiempo. Bagaje amplio de... La verdad es que sí, nos ha costado un poco, pero la verdad es que... Nos ha ido bien. Y tú Paco, cuéntanos. Pues yo, bueno, primero dar la enhorabuena a los organizadores, a que he sentado por Laura, y a la ciudad de Alcalá de Henares, porque realmente, o sea, volver a recuperar el concurso de Alcalá, yo que ya tengo unos años, vivo compitiendo más de 20 años, el concurso de Alcalá era un clásico del calendario nacional. O sea, era un concurso que se hacía bajo en el mes de mayo, se hacía justo antes el concurso internacional de Madrid, el que ahora se hace en el club de campo, bueno, siempre se hace en el club de campo de Madrid. Bueno, pues aquí se hacía el concurso, el fin de semana anterior, venían los mejores cines nacionales, y de ahí pista verde, y luego de ahí se van al club de campo a correr igual en pista verde. Entonces eso, bueno, pues en el paso de los años se fue perdiendo, y bueno, realmente la verdad es que ya luego se quedó, pues ahí pica que hay aquí, pero simplemente a base de clases y demás, ¿no? Y los que hemos vivido esto de pequeños, pues nos daban muchas penas. Y al final ha tenido que venir el T.P. con el Ángel Cerdido, pues bueno, pues el gran jinete, el gran organizador, pues a recuperar todo esto, lógicamente de la mano también de Jean Paul, y luego una ciudad como Alcalá, que yo creo, pues eso, como se ha visto, o sea, es muy difícil, yo que corro bastantes competiciones, a nivel amateur, pero corro bastante en bastantes sitios, encontrar un concurso con otros patrocinadores. Entonces, se ve que todo el mundo se ha volcado en la ciudad, y lógicamente han estado buscando la vida para conseguir patrocinadores, porque hoy en día las competiciones o hay patrocinadores, o es dificilísimo. O sea, esto es realmente tan caro. El montaje que tiene esto. Solamente, bueno, ya está haciendo de caballos, en los boxes, en la organización del concurso, tienes que tener un médico, tienes que tener un veterinario, tienes que tener un herrador, o sea, realmente hay que ponerse detrás de los que somos jinetes, debemos de vez en cuando estar detrás y ver cómo se realiza un concurso y ver lo complicado que es arrastrar a los jinetes, ¿no? Entonces, aquí de momento, perfecto. Ayer Ángel Cerdido, pues a un grupo de... Bueno, luego además él, que viene de Zaragoza, pues consiguió atraer a un montón de amigos de Zaragoza. Han venido gente de Zaragoza, gente de Cija, de Huesca, de todas... Tomar luna, de Huesca. Entonces, ya está por aquí, ¿no? Sí, sí, es amigo mío. Ah, pues, fíjate, vamos. Se ha traído al jinete, se ha traído al jinete olímpico a... Al ver. Al ver hermoso, o sea, realmente... Y luego los jinetes, los que estamos en Madrid habituales, o sea, vemos todos los jinetes de Barcelona, o sea... Entonces, este ha sido un primer concurso, vamos, realmente espectacular. Y luego lo más... También algo muy importante que se ha ido perdiendo en el pasado dos años es que es un concurso. Por ejemplo, esta noche dicen que no, tenemos... Hay una fiesta allá, que hay un concierto a las 10, y luego una cena, los amigos a contar... A contar, pues, cómo ha ido la jornada de hoy, si se habla de caballo... Hay una visita guiada, estaban diciendo, también habéis incluido... Entonces, pues claro, todo eso ya no está... Exactamente, es un fin de semana, pues, divertido. Yo fíjate que vivo en Madrid y me he instalado en Alcala para pasar el fin de semana completo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo esto, con gente que viene de fuera, sí, sí, va a 40%... Bueno, la lógica patrocinada, no es un momento que quieras que no mueve dinero. Aquí hay cerca de 200 jinetes, creo, que he compitiendo, y no haces a cenar, saqué a la gente de fuera porque ellos han querido hacer temas muy bien hechos también. Fue un primer año decir, mira, los que vengan, que estén bien, estén cómodos. Empecemos una hora buena, se pare a comer, luego tengamos la visita guiada al concierto, o sea, hacerlo realmente agradable a los jinetes que vienen de fuera, ¿no? Con lo cual, solo felicitar a Laura y a Jampo, ¿no? A Jampo y a Ángel Cerdido, pues, que al fin y al cabo, el director del centro, que se está portando como... Hay muchos clubes de España. Yo estoy en el mundo del golf, evidentemente. Pero el racer, por ejemplo, tiene... Claro. Donde yo era socio antiguamente, en la DESA, que tradicionalmente ha tenido golf, mucho después de los caballos. Soto Grande, Dunda también, se da en ese caso. Y las similitudes son las mismas. Los problemas para hacer... El Open de España, por ejemplo, que ha sido... se ha recuperado también, es la prueba de mayor nivel que tiene España ahora mismo. El mundo del golf ha sido el patrocinio. Ha tenido que poner el patrocinio, la federación española, la federación nacional, en una mínima tercera parte, o menos, ha sido por patrocinios externos. Curioso, ¿no? Suele ser muy complicado. Ahora es muy complicado. O sea, realmente aquí, nosotros lo que decimos es que, ahora mismo, el patrocinador suele ser el jinete. Que al final pagas unas matrículas bastante caras. Es verdad que los servicios que se prestan son aportes, ¿no? Porque, claro, traer un caballo, tienes que tener unos boxes, tienes que tener un sitio en donde ducharlo, tienes que hacer un montón de cosas. Pero, claro, es un gran deporte caro, ¿no? Lo que es la competición. Entonces, bueno, al final, la base de patrocinadores, pues eso es la vaina de camionera. Y esa base de moverte, y luego me imagino, ofrecer al patrocinador, pues bueno, primero, la visibilidad que es el estar dando en el concurso, y luego, bueno, que tenga cierto retorno, ¿no? Un montón de jinetes viviendo aquí un fin de semana entero en Alcalá, ¿no? Dale, yo creo que... Espero que esto siga, vamos. Que recupere... Estoy seguro que sí. Yo creo que sí. Yo creo que tiene constancia. Luego, en las instalaciones, las instalaciones que tiene ahora mismo esta hípica, es que son... Bueno, esta pista verde es prácticamente única en España, es que la del club de campo, y, bueno, el pueblo ya no tiene, o sea, que es que realmente ya queda muy poquito. En Burgos, en la hípica militar, también queda una pista verde, pero está, bueno, con menos competiciones que aquí. Yo creo que esta... No, no, esta pila, la pista en Sayocan la ha rebado hace poco tiempo. Sí, la he visto. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Totalmente. Vamos a tener que dejar aquí, porque nos ha ido marcando, no sé si la habéis visto. Ah, me lo he visto. Sí, nos ha ido marcando tiempo. Muy bien. Por cierto, yo tengo una empresa. Yo tengo una empresa... Que vas a patrocinar también. Yo estoy en otro mundo, en Coaching Golf, lo cual no quita que aquí podamos hablar, pero bueno, nosotros somos una pequeña empresa de coaching, que se llama curiosamente como la radio y la televisión, pues sí, nosotros tenemos una pequeña comunidad que llega a 600.000 personas al mes, lo que aquí vamos a difundir, y nos ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también nos dedicamos al coaching deportivo, al coaching personal y al coaching ejecutivo, ya sea jugando al golf, de ahí la marca Coaching Golf, como en su despacho, en el sofá de su casa, o tomando una cerveza en un mar, que ahí tenemos la marca Juego Interior. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao. Just Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Última parte del programa y tenemos a Ángel de nuevo con nosotros y se me ha olvidado tu nombre. Kiko. Kiko, eso, Kiko. Que además has estado corriendo y por eso has venido, has estado compitiendo y por eso has venido ahora. Cuéntanos quién eres. Aquí la bella huevo, Pedro de la llave. Me conoce como Kiko. Curioso. Y bueno, a mí me un poco de... Siempre. Familia. Sí. Y nada, empecé aquí a montar a caballo en la hípica de Alcalá, pequeño, año 91, cuando llegaron los caballos a Alcalá, cuando montaron un aula hípica. Y poco a poco me fui metiendo en el mundo de los caballos y me he olvidado con esto. Con 17 años empecé la clase aquí, en esta escuela, además de trabajar en más sitios y ayudar a un jinete en Iowa y demás. Bueno, fui metiendo un poco en el mundillo y en los concursos, ¿no? Cada vez más. Teníamos la suerte que aquí, antiguamente, había muchos concursos, entonces tenía la opción de concursar entre este club y otro que hay por aquí, Terquita. Empecé a competir. Y ya con 20, 21 años, cuando empecé a tener un poquito más de solvencia económica, empecé a concursar un poco más por Madrid y hacer algún concurso fuera de Madrid. Y hace dos años, pues cogí la gestión de lo que es el aula hípica dentro del club. ¿Aquí? Dentro de este club, sí, de la hípica de Alcalá. O sea, ¿vives de los caballos? Sí, de los caballos, sí. Algo complicado, ¿no? Porque en tu caso no vives de los caballos, evidentemente. Bueno. Está relacionado. Mira, en el mundo de los caballos... Aunque eres de caballería. Sí, eres de caballería. Pero en el mundo de los caballos hay mucha gente... Es un sector, es un sector económicamente hablando, que mueve mucho más de lo que aparece, ¿no? En un país en el que el mundo del caballo está más institucionalizado o tiene más peso, por así decirlo, como puede ser Francia o Alemania, la parte del producto interior bruto que mueve el mundo del caballo es muy grande, muy grande, ¿vale? En España es grande, no es muy grande, pero más de lo que se piensa. Y lo que está claro es que en el mundo de los caballos todo el mundo vive un poquito de todo. Nadie es un aspecto solo del mundo del caballo, o sea, nadie es solamente jinete, nadie es solamente reparador, nadie es solamente propietario. Está un poco todo interrelacionado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kiko es un ejemplo, que es profesor, es director de una escuela, ecuestres, jinetes, criador de caballos, un poquito somos así todos. Para conseguir sobrevivir en el mundo del caballo, evidentemente. A mí lo que me sorprende es como países pequeñitos, como Suecia, que tiene nueve millones de personas, tiene los jinetes, que están olímpicos, que se les ve con cierto nombre. Bueno, mira, o había. Vamos a ver. Yo creo que ya estoy muy mayor. Es muy importante para que el deporte hípico tenga éxito en un país que la cría, que la cría de caballos funcione bien. Entonces, al final los caballos, los países que mejor funcionan en el mundo, en el mundo del salto, pero en cualquier otra disciplina, son los que mejor crían. Porque la cría es lo que te mueve todo, es el motor, es como la cantera en un club de fútbol. ¿Qué pasa? Que en España la cría de caballo deportivo ha estado muy floja. Sí. Por muchos motivos. En España se criaba más el caballo de pura raza española, era un caballo menos... Se criaba desde un punto de vista más de quitación de ocio, de que era un caballo de ocio no competitivo. Ahora se está empezando a criar. ¿Qué pasa? Países como el que has dicho tú, Suecia, que tienen una cría muy importante, mucho más importante que la nuestra. Entonces, eso facilita todo. Eso da más posibilidades a todo el mundo que trabaja en el mundo del caballo. Hay más personajes en Noma Clásica que al final no es la élite dentro de todo esto. Nosotros en España la verdad es que tenemos muy buenos jinetes. Muy buenos jinetes y lo que pasa es que la pena es que muchos de estos jinetes se tienen que ir en muchas ocasiones fuera de España. ¿Por qué? Porque en esos países hay más movimiento. ¿Por qué? Porque hay más cría. O sea, el problema que tenemos en España es que hay poquita cría de caballo de deporte, caballo de salto, en este caso. Sí, sí. Curioso, muy curioso. Bueno, Kiko, comentarnos que para eso eres el director de esta escuela, ¿no? ¿Cómo ha repercutido todo esto en ti? Bueno, nosotros teníamos mucha ilusión de hacer este concurso porque, bueno, yo siempre he vivido con la hípica de Alcalá con concursos hípicos y llevábamos muchos años sin hacerse concursos. Hemos tenido la suerte de tener un director, en este caso Ángel, perdido, que es una persona de caballos y nos ha apoyado al 100%. Ya el año pasado hicieron un campeonato de España militar y este año pues hemos hecho el primer nacional después de... Fue un ensayo, ¿no? Fue una especie de preparación para lo que tenemos en mente. ¿Cuándo llegas destinado tú aquí? Voy a hacer dos años. Claro, o sea, fue llegar y ya... El cambio, ¿no? El cambio. Intentarlo, por lo menos. Por lo menos. ¿Cómo ha repercutido toda la crisis incluso en un estamento como este militar? Bueno, la crisis lógicamente ha repercutido en temas presupuestarios, prescripciones de todo tipo, o sea, pero vamos, digo, de la misma manera que ha podido influir en cualquier club privado o en cualquier empresa, ¿no? Aquí, bueno, pues se ha intentado más o menos mantener y sí, claramente, en lo que influyó fue en la imposibilidad de seguir organizando concursos. Ahora, gracias a Dios, parece que la situación económica ha repuntado un poquito últimamente y eso nos ayuda a arrancar de todo. ¿Y qué tenéis los dos por delante en las próximos años, por ejemplo? Bueno, en el próximo año a nivel competición en particular, pues yo tengo cabez jóvenes que me gustaría competirlos en la final de cabez jóvenes en el criterio de caballos, criterium de caballos nacionales, caballos de 4 y 5 años. Y luego tengo una yoga que, bueno, que me está ayudando otra vez volver un poco a enseñar. Te están dando indicaciones. Y a poder robar en Puerto Ré campeonatos de Comunidad de Madrid y robar un poquito más importantes, ¿no? Luego, pues bueno, de cara al año que viene pues queremos repetir volver a hacer este concurso, pero quizá a subirlo de categoría y a ampliarlo algún día. Todo también depende un poco del apoyo que tengamos por parte de las empresas que al final son indispensables para poder ir a un evento. Lo habéis tenido. Bueno, ha venido Laura y Juan, ¿verdad? Y han de estar contando que efectivamente lo ha habido, ¿no? Claro, hemos tenido apoyo al final. Alcalá es una ciudad grande dentro de Madrid y hay instaladas, tiene su sede muchas empresas grandes y eso nos ha ayudado bastante a poder conseguir empresas que son locales pero además son empresas grandes, ¿no? A nivel internacional. Y queremos que se vayan contentos para que el año que viene pues sí. Repitan y además aumenta el número de patrocinadores. Eso es, además nos gusta más. Ángel, ¿y tú? ¿Cuánto tienes de destino aquí? ¿Lo sabes? Me quedan, sí, en principio son destinos para cuatro años, me quedan dos años más y bueno, yo me iría contento dentro de dos años que me quedan en que este, esta iniciativa para recuperar este importante concurso pues que se mantenga. Exacto, que marque ya una tendencia y siga en lo sucesivo. ¿Tú eres de Zaragoza, ¿no? Yo soy de Zaragoza, de Zaragoza. Evidentemente de la Academia de Zaragoza. Sí. ¿Tu vida va a ir hacia allá? Bueno, la verdad es que nunca sabes, nunca sabes. Las Fuerzas Armadas. Exactamente. Más bien, lo que acabas de decir ahora. Ángel, ha sido un placer. Estamos en tiempo, espero que podamos repetir, Kiko. Mucha. Pedro, no sé, Kiko, espero que podamos repetir en breve, ¿os parece? Que me contéis cómo ha evolucionado todo esto, ¿ok? Señoras, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, nunca se encuesten sin un sueño ni se levanten sin una esperanza. Es que es mi libro, que lo compren. Cuídense, chao, chao, hasta el siguiente programa. Chao. Manillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol, golf y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.